Pasito, 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 pasito de colores Pasito de colores pa' lo que nos tienen Rayos y truenos pa'l guñón Rima, melodía pa' que le interesa Arrata y culera pa' el mamón Solete, soniquete, pa' la gente buena Escucha, títeres de mi dulzón Una vida carcajada pa' lo que se mueve Trampa, trepa, chapa Si te gusta, le digusta Si tú te lo encuentras, te lo quitan todo Si te escuchan, te desenchufan Pasa la voz, pasa la voz Que si tú la ruedas, te lo tuerdo Tira para arriba, así te hunden Malas pistas, te confunden Pasa la voz, pasa la voz Manipulacion 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 En sus calles Manipulacion Si te gusta, te gusta, si tú te lo encuentras, te lo quitan todo, si te escuchan, te desenchufan, pasa la voz, pasa la voz, que si tú la ruedas, te lo tuerzas y tiras para arriba, a ti te hunden, malas pistas que confunden, pasa la voz, pasa la voz. Manipulación, manipulación, manipulación en tus calles, manipulación, manipulación en tu barrio.